Buenos días, soy Laura Lara de Allas HR y me gustaría presentaros una vacante para una compañía de servicios financieros que precisa incorporar un ingeniero de procesos. Es imprescindible que aportes ingeniería informática, además de tres años de experiencia en posiciones similares con fuerte orientación a mejora de procesos. Asimismo, es necesario poseer un nivel de inglés de First Certificate. Se ofrece estabilidad y crecimiento profesional. Si te planteas un cambio, envíame tu currículum a llara.com o aplica a través de nuestra página web adashr.com. Gracias.